Hola, mi pregunta es una pero es para varios. ¿Nos puede poner un poco al día de cómo es la situación, cuál es la situación física de Uro Razi, Hugo Illamón, Gameiro, que usted lo esperaba también pronto, un poco, que nos haga un repaso a la enfermería, los que tiene tocados? Bueno, Uro es el jugador que ha venido hoy un poco indispuesto y bueno, vamos a ver cómo evolucionará las próximas horas, esperaremos a mañana para saber si está disponible o no, a ver cómo evoluciona. Los demás todavía no van a estar disponibles, todavía necesitan algo más de tiempo, aunque creo que se reincorporarán en breve, pero todavía no van a estar ni Hugo, ni Kevin, ni lógicamente Jasper, no van a estar disponibles. Es el turno de gol, Víctor Romero. Víctor, cuando quieras. Hola, se me oye y se me escucha por aquí. Sí, sí. Hola, Javi. Quería preguntarte sobre las aspiraciones un poco del equipo esta temporada. Ahora mismo está a un punto de descenso, a seis de Europa, tampoco está demasiado lejos, dadas las circunstancias de este año, y da la sensación de que no se le da de todo mal medirse a los equipos que previsiblemente tienen que estar en la parte alta de la tabla, como ha sido el Real Madrid, el Barça, incluso el Atlético, aunque acabó cayendo, y mañana el Sevilla. ¿Entiendes estos partidos ante estos equipos como un termómetro un poco para ver hacia dónde tiene que mirar el equipo, si hacia arriba o hacia abajo? Bueno, yo creo que nuestro termómetro es algo constante. Son todos los partidos. Los puntos valen igual y es cierto que, como tú bien comentas, los resultados frente a ciertos equipos que están en parte alta han sido mejores que igual frente a otros. Pero nosotros ni en la preparación ni posteriormente le damos más importancia a unos que a otros. Las aspiraciones para nosotros es preparar bien el siguiente partido y creo que es el camino, el mejor camino que podemos tener para al final de él poder tener buenos resultados. Nosotros, ya digo, tratamos de enfocar un poco, de poner el foco sobre el siguiente partido y creo que es la mejor manera de ser ambicioso y de tratar de llegar lo más lejos posible. El turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quiera, Roberto. Hola, míster, ¿qué tal? Buenos días. Yo también un poquito en la línea de la pregunta del compañero porque usted ha reconocido en otras formas de prensa que, bueno, que no es importante la clasificación en estos momentos, que son un equipo joven, que están creciendo partido a partido. Pero, claro, estamos ya en la jornada 14. El equipo está, como decía el compañero, más cerca del descenso que de Europa. Y lo que sí que es una realidad, ves que al punto que se consiguió en Barcelona, que es bueno por la imagen y por el punto, es una realidad que si el equipo no empieza a ganar, ¿viste? ¿Se van a meter en un problema para poder salir de los puertos de abajo? No sé si usted es consciente, que imagino que sí, y que tiene pensado para conseguir salir de ahí abajo sin problema, si no metes en un problema serio. Gracias. A ver, yo claro que le doy importancia a todo, claro que le doy importancia a nuestra situación actual. Lo que digo es que, bueno, que dada la igualdad que hay en la categoría, ahora mismo más importante que el estar un puesto más arriba o más abajo, es el intentar buscar la mejora de las cosas que debemos de mejorar, ¿no? Por ahí yo creo que es como realmente en el medio plazo el equipo va a poder disfrutar de una mejor clasificación, de una mejor situación en cuanto a juego y, bueno, creo que será que es lo que en estos momentos yo le doy más importancia, que no quiere decir que no vea la clasificación, pero también al lado de la clasificación veo la fecha que es, veo las jornadas que hay, veo los equipos que, las diferencias entre los equipos y el que, bueno, el que quiera ser muy negativo o más pesimista, un poco más pesimista, pues verá la cercanía con el descenso y el que quiera ser optimista, pues verá que ganando un partido se ponen unas posiciones mucho más altas. Bueno, yo prefiero ser de los segundos, pero más allá del optimismo o del pesimismo, lo que quiero ser es realista y tratar de trabajar el día a día lo mejor posible. Es el turno de Apunt, no sé si hay alguien disponible en Apunt, cuando queráis. Si no, es el turno. Levante televisión, Juanma. Hola, hola, escucháis ahora. Sí, vale, adelante. Hola, perdona. Hola, buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Quería un poco que me concretara en qué estado se encuentra la lesión de Hugo Guillamón y si ha dado un paso atrás en su recuperación. Gracias. Bueno, Hugo está en proceso de recuperación. Como he dicho antes, creo que ya está cerca de la vuelta y, bueno, es cierto que la semana pasada en ese proceso de readaptación todos veíamos como que podría estar un poquito antes, pero bueno, tuvimos un, podríamos decir, un frenazo que no evolucionaba tan bien como esperábamos y al final hemos tenido que seguir un proceso un poquito más lento, pero vamos, va por el buen camino y creo que llegará pronto. El turno de Levante Televisión. Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Sí. Hola, ¿qué tal, entrenador? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle un poquito, hablando del partido de mañana y para centrarnos sobre el Sevilla, ¿qué Sevilla espera mañana? Un equipo que además se está mostrando especialmente peligroso cuando juega afuera, ¿no? Llevan cuatro victorias seguidas, dos en Europa y dos en Liga, ¿no? ¿Qué rival espera mañana? Pues eso, como comentas, un rival de entidad, un rival que está jugando, creo que a gran nivel en todas las competiciones y que con una gran plantilla y no puede ser de otra manera para competir así en tantas competiciones y un rival muy exigente con diferentes recursos, con alguna ausencia también por lesión, pero que tienen diferentes registros con jugadores de más velocidad, jugadores de más envergadura física, jugadores de todos ellos de muchos recursos técnicos y que como equipo, pues es un equipo muy bien organizado, que creo con un poderío también muy fuerte en el balón parado y, bueno, muy completo para competir a ese nivel. Pues tiene jugadores ya con mucha experiencia, que se manejan muy bien en todos los compromisos y que lo hace ser un equipo muy competitivo. El turno de COPE Valencia, Rafa Villarejo, cuando quiera, Rafa. Hola, míster, buenos días. Soy consciente de que no le gusta que insistamos con el asunto del mercado, pero no se puede repreguntar y el otro día me quedó, a mí al menos me llamó la atención, aunque el compañero Fernando Álvarez ya decidió sobre ello, una frase que usted dijo cuando le pregunté por el mercado de que usted creía que no iba a haber reuniones respecto a eso. A mí me llama la atención y le pregunto, ¿esto es porque no cuentan con usted para ello? ¿Se lo han dicho, usted lo asume o lo intuye o es que usted definitivamente no quiere saber nada de este asunto? Porque a mí me llama la atención que el entrenador se desmarque de esa manera o tenga tan claro que no va a haber reuniones respecto al asunto del mercado entre el club y el entrenador. Gracias. Bueno, no es que me guste o me disguste, yo entiendo la situación, simplemente me limito a contestar, a cumplir con mi obligación, que es contestar a las preguntas y os contesto hasta donde puedo. En este tema creo que ya he dicho bastante, ya he sido lo suficientemente claro y no me gusta repetir todas las semanas lo mismo sobre el mismo tema, ya he sido claro y no quiero distraer la atención sobre lo que para mí es importante, que es el próximo partido y el partido de mañana. A partir de ahí, si alguien tiene que decir algo, que lo diga. Yo ya he sido claro en lo que a mí respecta y no quiero hablar sobre ese tema más, no quiero distraer ni a mis jugadores, ni quiero distraer el ambiente sobre lo que realmente es importante, que es el partido. El turno de Onda Cero, Valencia, Víctor Yu, cuando quieras, Víctor. Tengo que preguntarte otra vez por el mismo asunto, aunque sé que no le gusta, porque como no ha terminado de contestar a lo que le ha dicho mi compañero, porque usted dijo en esa rueda de prensa que usted creía que no se van a reunir y mi pregunta es por qué. ¿Por qué crees que no te vas a reunir cuando lo normal sería reunirte con la gente del club para hablar del mercado de invierno? Bueno, sí he contestado. Lo que pasa es que igual no he contestado lo que vosotros queréis, pero sí he contestado y ya lo he contestado en varias ocasiones. Y ya he sido claro en ese tema, en tema de fichajes, cuál es mi situación, cuál era cuando vine, lo que ha pasado antes del último plazo de fichajes y lo que ha pasado a partir de él. Ya sabéis cuál es la situación. Y el presidente ya ha dicho públicamente quién ha sido responsable de incorporar jugadores y ya se ha manifestado sobre ello. Por lo tanto, ya poco tengo que decir sobre eso. El turno de cadena ser Carlos Martínez. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por la gran imagen del sábado que me había tenido oportunidad. Y segundo, y lo siento porque son el tema de las dos últimas preguntas, pero voy a insistir, no es lo mismo, pero te quiero preguntar directamente a ti. Independientemente de las conversaciones que tengas con el director deportivo, con el presidente, que haya reuniones, que no las haya, te pregunto a ti. Tú como entrenador del Valencia, porque nuestra información es que se está buscando por lo menos un defensa central. Tú como entrenador del Valencia, consideras que es necesario reforzar esa posición específica en la plantilla, en el mercado del invierno, independientemente de cuál sea tu postura, que estás comentando, que ya la decidiste, que ya quedó claro tu rol, tu papel y las conversaciones que tengas con quien las tengas. Tú como entrenador del Valencia, yo te pregunto directamente, ¿crees que es necesario reforzar esa posición en el mercado del invierno? Yo, yo para hacer la valoración de lo que necesita el equipo o lo que necesitaba el equipo, ya lo hice. Ya lo hice en el momento que era oportuno. Ya lo hice y ya vi las consecuencias que eso tuvo. Entonces, a partir de ahí, ya la responsabilidad de la confección de plantilla no es mía. No es mía. Entonces, bueno, yo he dicho que voy a dedicarme a entrenar al equipo y con los jugadores que tengo en estos momentos. Hablas de una posición en concreto. Pues yo tengo una serie de jugadores en esta plantilla que actúan en esa posición y que mi responsabilidad es tratar de ayudarles a ser mejor día a día, a ser mejores día a día. Y que tengo que sacar resultado con esos centrales o con cualquier posición. Si viene otro central porque el club lo considera oportuno, yo, lógicamente, seguiré haciendo mi labor y trataré de ayudar a que ese jugador también nos ayude, rinda y nos ayude a conseguir mejores resultados. Pero que no es mi responsabilidad en estos momentos porque ya quedó claro tiempo atrás y ya ha sido claro en ello varias veces. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva, Folgado. Cuando quiera, Salva. Hola, ministro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como te está comentando, yo entiendo que en algún momento de estas últimas semanas usted habrá tenido algún tipo de conversación con el director deportivo o con el secretario técnico. No sé exactamente qué cargo tiene Miguel Ángel Corona. Cuando Corona va a usted y le pregunta por sus necesidades para el mercado de invierno o por los perfiles de los jugadores que usted necesita reforzar, ¿su respuesta cuál es? Gracias. Bueno, yo lo que hable con la gente del club, lógicamente, no voy a decir. No sé si otra gente os puede contar cierta información, os filtran informaciones. Pero, desde luego, yo lo que hable dentro del club no lo voy a hablar. Y ya ha dicho. De ese tema de fichajes no voy a hablar. Hablo del partido de mañana. Es el turno de las provincias. Juan Carlos Villena. Cuando quieras, Juan Carlos. Mister, muy buenos días. Hola, buenas. Evidentemente, el tema del mercado está encima de la mesa. Yo quiero preguntar por fichajes. Creo que han contestado ya varias preguntas al respecto. Además, diciendo que, con respecto a las llegadas, a los fichajes, ya ha quedado todo claro y se ha dicho todo. Con respecto a las salidas, sí que ha habido una novedad. Me refiero porque le pregunta por fichajes, pero el mercado también puede ser para las salidas. Sí que ha habido una novedad y es que en la última junta de accionistas, que fue hace una semana, el presidente dijo públicamente que iban a seguir las ventas de jugadores. No hablo de este mercado de invierno, pero sí que habló de los próximos dos años, que me imagino que incluye a este mercado de invierno. Su mayor temor a esta hora de la tarde, más allá de los fichajes, que usted ha dejado claro que no es su responsabilidad y que si vienen no van a contar por usted para que vengan, el mayor temor es que no venga ningún jugador, pero sigan saliendo jugadores de este mercado. A mí me gustaría que los jugadores que tenga, ya lo he manifestado en otras ocasiones, que los jugadores que tengo se mantuvieran. Eso también ya lo he dicho. No está bajo mi control. Ha habido situaciones de salidas que ya sabéis, que no se esperaban. Y por eso cuando me habláis de plantilla, lo que digo que yo hasta donde sé, os digo. Lo demás no tengo el control de los jugadores, ni de qué van a salir, ni de qué jugadores van a llegar. Entonces, bueno, me dedico a estar centrado en lo mío y a tratar de hacerlo lo mejor posible, que tenemos mucho trabajo. El turno de Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Buenas, míster. Le quiero hacer dos preguntas. Una bastante rápida, que es si está más contento con Gonzalo Guedes. Además, creo que es una obligación. Le he preguntado muchas veces por él. Creo que hoy toca también preguntarle por Guedes y si está percibiendo esa mejora que algunos percibimos. Y sobre lo que le están preguntando, sí que me gustaría, por matizar exactamente, usted ya ha dicho que no va o sabe el rol que tiene a la hora del tema de los fichajes dentro del club. Le pregunto, ¿cree que le van a hacer más caso a Corona? Bueno, yo voy a decir director deportivo, creo que ese no es su cargo como tal, pero ¿cree que Miguel Ángel Corona por lo menos sí que va a ser preguntado o puede tener algún tipo de peso? ¿O cree que está un poco de mejor? Bueno, de tema de fichajes, perdóname, pero ya he dicho que no voy a hablar más. Y respecto a Gonzalo, lo que sí te puedo decir es que el otro día cuajó un gran partido al nivel del resto de compañeros y que le vimos a un muy buen nivel en una posición como delantero, compartiendo delantera con Maxi y que realmente fue determinante en el partido sus acciones, como el resto del equipo, muy exigentes en trabajo defensivo porque te exige el rival mucha constancia y mucha disciplina en ese trabajo defensivo, pero también lógicamente determinante en todas las acciones de ataque, en transiciones rápidas, en participar en todo tipo de acciones, incluso en el gol, en la acción a balón parado, en su posición, todos los detalles los cuidó al máximo y creo que cuajó uno de los mejores partidos desde que yo estoy aquí. Es el turno de Nostra Sport, David Gandía, cuando quieras. Buenas tardes, ministro. Hola. Acaba de decir sobre Gonzalo Bredes y sobre lo de Empunta, quería preguntarle si ha sido una petición expresa del jugador jugar más arriba o si va a haber a un jugador como un delantero a centro, no un jugador de balón. No, el jugador no pide nada. El jugador tiene, entrena a diario, lo hace bien y luego el entrenador, pues lógicamente en función de las necesidades del equipo, no solo de las características de un determinado jugador, pues tratamos de elegir el mejor once, la mejor situación para competir el siguiente partido. En este caso creíamos que necesitábamos esa velocidad en transiciones, con jugadores rápidos por banda, con Chery, con Junus por derecha, con Gonzalo y con Maxi arriba, porque sabíamos que iba a haber que aprovechar todo ese espacio que nos alejaba de la portería contraria, que necesitábamos gente con esa capacidad y con esa velocidad. En otros partidos, pues igual necesitamos otro tipo de cosas o creemos que vamos a necesitar otro tipo de cosas y Gonzalo por su polivalencia, pues puede actuar como segundo punta, puede actuar en banda izquierda, en banda derecha. Yo lo veo en esas posiciones y tiene esa capacidad y lo seguiremos utilizando en función de las necesidades del equipo, sabiendo que el otro día, por ejemplo, lo hizo muy bien como punta. Es el turno de Gols Media, Edu Santapao. Cuando quieras, Edu. Buenas, Mister. Yo te quería pedir una valoración de Mokhtar Diakavid, que es un central que ha sido criticado por no rendir al nivel que mostró en la primera temporada en las siguientes, pero esta temporada está cojando buenos partidos. Te quería preguntar cómo lo ves. Pues lo veo muy bien. En concreto, venimos de un partido en el que es difícil decir que algún jugador no lo hizo a buen nivel. Creo que hicimos un partido bastante completo como equipo e individualmente. También se vieron buenas actuaciones de todos los jugadores. Diakavid no es una excepción. Aparte de lo que puede destacar, de ese gol, que tiene una gran importancia, tiene todo lo que aportó en el trabajo defensivo, que frente a un Barcelona hay que hacer las cosas muy bien y de manera muy constante. Y creo que realmente estuvo a muy buen nivel. Vamos con las tres últimas. El turno de Radiosport. Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, Mister? Hola. En directo para Radiosport de Borges Concurinza. Quería tardar una pregunta que hay mucho en la calle y que nos hacen muchos periodistas. Y es, ¿por qué tarda tanto Javi Gracia en muchos partidos en hacer cambios? Pues nos preguntan si es porque no confía en lo que tiene el banquillo, si es porque le gusta mucho lo que tiene en el terreno de juego. ¿Podría darnos una explicación al respecto? Gracias. Bueno, pues la explicación que puedo dar es la de que hago los cambios cuando creo que son oportunos. Nada más. No se trata de nada más. A algunos les parecerá pronto, a otros les parecerá tarde. A algunos les gustaría que el que quito no lo debiera quitar. A otros les gustaría que el que no saco es el que debería salir. Bueno, esto es una constante. Yo trato de ser justo en mis decisiones, trato de estar a lo más acertado en las sustituciones. Cuando veo que el equipo está bien, pues creo. Y si veo que el equipo físicamente lo puede aguantar, pues igual me gusta mantenerlo. Cuando veo que el equipo necesita algo, pues es el momento en el que hago los cambios. No sé. Creo que es algo muy normal. Lo que pasa es que, lógicamente, todos no vemos lo mismo. Y cada uno vemos una serie de cosas diferentes. Y entonces tenemos opiniones diferentes. Pero bueno, en este caso la que de momento vale es la mía y es la que va a seguir así. La de hacer los cambios cuando cree que son oportunos. Nada más. El turno de diario marca Fernando Álvarez. Cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes, Javi. Hola. Son dos preguntas en una. O voy a decir que son dos, que en realidad no vamos a engañar. Una es por la respuesta del equipo en partidos en los que o bien se pone por debajo o en los que parece inferior por la calidad del rival. Da la sensación de que responde mejor cuando, pues, contra partidos como el Madrid, que se puso por debajo, contra el Barça, que también le dio la vuelta. Y, sin embargo, en partidos que iba por delante, pues se han empatado, se ha echado atrás. Y hay algo de psicológico, si tiene que ver un poco con la juventud del equipo, o si no hay razón. Es a veces también un poco por la explicación del rival. Y la otra es porque la estrategia está funcionando muy bien en el Valencia de esta temporada. ¿Se trabaja mucho, especialmente, o es una constante suya en su trayectoria? Gracias. Bueno, a ver. Empezamos por la primera pregunta. Yo creo que lo que es destacable, si es cierto, que las reacciones del equipo cuando ha estado por detrás en el marcador han sido bastante buenas. Han sido muy buenas. El equipo muestra ese orgullo y muestra esa capacidad de reacción. Eso creo que es algo destacable del equipo. Por otro lado, sí que podríamos decir que para que se haya producido esa reacción, en varios partidos se ha concedido de inicio, que ya lo hemos criticado, lo hemos valorado en otras conversaciones, es decir, que ha habido partidos en los que los comienzos han sido malos y nos han puesto en esa difícil situación en la que luego hemos tenido que remontar. Por lo tanto, sí que creo que el equipo tiene esa capacidad. A la hora de enfrentarnos a los equipos no hacemos distinción de qué tipo de entidad tiene el rival. Para nosotros todos los partidos son importantes, los puntos en juego son necesarios, son vitales y así los afrontamos. Luego se pasan una serie de circunstancias o hay una serie de características de los rivales que igual tienen una mayor posesión de balón o que son más presionantes, menos, que hacen que los partidos transcurran de una manera u otra y que ese transcurrir, pues igual nos dificulta o nos ayuda a poder sentirnos más cómodos. Ahí estoy de acuerdo en que igual en contra equipos que han llevado más iniciativa nos hemos sentido un poco más cómodos, pero bueno, trabajamos en la medida de que queremos ser también dominadores y que queremos sentirnos cómodos en partidos que tengamos que tener más posesión o que llevar más iniciativa. Por otro lado, en cuanto a la estrategia, me decías, bueno, desde luego las cosas no se consiguen porque sí, o sea, al final, y menos en ese tipo de jugadas, en el juego pues igual pueden suceder en algunos momentos algo más, no sé, más circunstancial, pero en el balón para dos sí que tratamos de cuidar los detalles de que en este caso, como el gol del otro día, pues venga de un córner que hayamos preparado o que venga en Vitoria otro un gol de una falta que hemos preparado. Bueno, esas situaciones las trabajamos, nos siempre dan resultado, en este caso nos están dando un porcentaje bastante alto de los goles y nosotros queremos seguir potenciando esa fase del juego como importante porque creemos que lo podemos hacer, pero por otro lado también queremos mejorar nuestros goles en desarrollo del juego que creo que es mejorable. Cerramos con diario a Esconrado Valle, con lo que quieras, Esconrado. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A las puertas de la Navidad, que es un termómetro del latir de los equipos, ¿está el equipo como usted intuía después de lo que sucedió todo en verano con la planificación? ¿Está un paso por detrás de lo que pensaba? ¿Está en el camino que piensa? ¿Cómo es la valoración a las puertas de la Navidad? Bueno, no sé, estamos como estamos y la verdad, no sé, antes cuando empecé no me paraba a pensar cómo íbamos a estar antes de Navidad. Lo que sí, las cosas y las situaciones van condicionando, se van cambiando y hay que irse adaptando a cómo vienen las cosas. Es cierto que nuestra ilusión y nuestra ambición es siempre la de estar mejor y no te voy a decir que estoy en una situación en la que esté satisfecho. Siempre hay esa insatisfacción permanente porque queremos más y queremos y aspiramos a llegar a esas Navidades, pues en este caso, con tres puntos más. Es lo que podemos controlar, en lo que podemos fijarnos y en lo que podemos trabajar. No soy mucho ni de mirar atrás ni de pensar cómo voy a estar dentro de mucho tiempo. Creo que lo mejor es el presente y si me fijo en mi presente y lo trabajo, creo que voy a tener también un mejor futuro o más posibilidades de tener un buen futuro. Por lo tanto, prefiero no hacer mucha valoración de ese tipo y esperar a final de temporada para decir, bueno, pues la temporada sí que ha sido mejor o peor de lo esperado y ya está.